Te busca la ley en New Jersey. Si cometiste un delito, entrégate sin peligro. Fugitive Safe Surrender 2012. Deja de vivir en oscuridad. Tienes una orden de arresto pendiente, entrégate sin peligro y vuelve a una vida normal. Acude los días 21, 23, 24 y 25 de abril a las 9 de la mañana. La Iglesia del Concilio de Dios, 201 Atlantic Avenue, Atlantic City, New Jersey.